Esta es la prueba de pizzas que estabas esperando. Voy a probar todos los tipos de harina que hay en el mercado para hacer pizza. La consigna es hacer la misma pizza, con una misma receta, en un mismo horno, pero solo cambiando un ingrediente, la harina. Voy a amasar una por una, ver cómo responde cada masa. Las voy a fermentar en frío por dos días. Y con ellas voy a hacer una misma pizza estilo marguerita. Sí, es mi favorita. Con la misma cantidad de ingredientes, gramo a gramo. Y luego los voy a hornear en un horno pizzero, a leña, a la misma temperatura. Y después analizar cada pizza en detalle. Y finalmente calificar cada una en la escala de gluten. ¿Eso qué es? No lo sé, lo acabo de inventar. Y así averiguaremos cuál es la mejor harina para hacer pizza. Así que si les parece, arranquemos y que el gluten esté con nosotros. Así que lo primero es ver la fórmula, que está en porcentaje panadero. Recuerden que pueden descargar mi aplicación gratuitamente para Android y iPhone. Como ya habrán visto, la hidratación es del 80%. Eso quiere decir que en un kilo de harina hay 800 gramos de agua. No es lo usual para una pizza estilo napolitana, pero como esto es estilo glutamorgan, la vamos a hacer así. La idea es que nos quede una pizza muy liviana y aireada. La masa obviamente la vamos a estar haciendo con harina, protagonista de este video. Agua. Levadura fresca o seca. Y un poco de sal. Así que ya es hora de que prepare la amasadora. Hoy no voy a amasar a mano. Además voy a usar la lira, que es ideal para masas de alta hidratación. Vamos entonces con la harina, la sal, la levadura y el agua. Ahora esperamos unos momentos y... ¿Cuándo llegará la placa del millón? Muy bien, seguimos amasando y esto no es una cuestión de tiempo, sino de desarrollo de la red de gluten. Así que cuando vean qué pasa esto, la masa está lista. Ahora la bajamos a la mesada y le damos forma. Voy a estar usando estos contenedores individuales con una gota de aceite. Y ahí adentro colocamos el bollo. Tapamos para que no se seque y con ayuda de una banda elástica vamos a marcar el punto donde comenzó. Lo que vamos a hacer es dejar que la masa duplique su tamaño. Lo podemos hacer a temperatura ambiente, pero yo les recomiendo hacerlo en frío. Va a llevar un poquito más de tiempo. Bueno, digamos que... Unas horas. Bueno. Un día. No. En realidad, dos días. Bien, pero finalmente tendremos todas las masas listas para hacer estas increíbles pizzas en el horno a leña que ya está precalentado. Vamos entonces con la primera harina, que es la harina napoletana, la que sería la ideal para hacer pizza. Pero antes vamos a hacer la prueba del autólisis. Vamos a agregar 100 gramos de harina y 80 gramos de agua. Con ayuda de una cuchara vamos a mezclar bien todo. No vamos a amasar. Lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar sobre la mesada dos horas para que la magia del gluten ocurra. Perfecto. Ahora con la mano mojada vamos a comenzar a estirar la masa. Lo que tenemos que lograr es que la masa se estire lo máximo posible, generando una membrana traslúcida sin romperse tan rápido. Y la verdad que esta harina napolitana lo está logrando muy bien. Así que le voy a dar un 10 en la escala de gluten. Ahora de arrancar la pizza, la desmoldamos sobre la sémola remachinata, le damos vuelta, le damos otra vuelta y la bajamos a la mesada para comenzar a estirar con las manos. Me gusta lo fácil que se deja estirar. Ahora un poco de técnica volante, últimos ajustes siempre cuidando el cornichone y listo. Fue muy fácil, así que un 10. Los ingredientes que vamos a usar son tomate triturado san marzano, mozzarella de... ¿Eh? ¿What? ¿Mozarella de búfala? Un poco de provolone ahumado, rallado a mano. Unas hojas de albahaca fresca, aceite de oliva virgen extra y sal marina patagónica. Muy bien, sobre la masa colocamos el tomate. Ahora unas hojas de albahaca rotas con la mano para que liberen más perfume. Un toque de sal, queso mozzarella, pero no mucho. Pruebla ahumada y un chorrito de oliva. Y ya estamos listos para ir al horno. Cargamos sobre la pala con mucho cuidado la primera pizza. La colocamos en el horno e instantáneamente se empieza a formar ese borde. Un par de vueltas y acá sale. ¡Qué rápido! Le voy a dar un 10. Genial, acá está de vuelta y sí, se parece a una pizza napolitana. Vamos con un 9. Ahora quiero escuchar ese cornichone. ¡Oh, qué velo! Le doy un 9. Levantemos y veamos ahí. Ah, se tostó un poco de más. Le voy a dar un 7. Y ahora con una tijera. Sí, una tijera. Para no romper el cornichone, vamos a ver qué tan aireada está. Eso es puro aire. Creo que estamos todos de acuerdo en darle un 10, ¿no? La porción se la veo bastante firme, aunque podría caer un poquitito más. Vamos con un 9. Y ahora la mejor parte, probarla. ¡Qué buena pizza! Seguimos ahora con la harina Duel Cero Italiana. Una harina que quizás está más pensada para hacer una buena focaccia. Vamos a repetir nuevamente la prueba del autólisis, colocando 100 gramos de harina y 80 gramos de agua. Mezclamos, no amasamos. Cubrimos y lo dejamos sobre la mesada dos horas. Muy bien, hora de comenzar a estirar y ver qué tanto resiste esa membrana. Y la verdad es que resiste bastante bien. Aunque, bueno, ahí ya se rompió. Ok, se sacó 9 puntos en la escala de gluten. Ahora hacemos lo mismo que antes. La pasamos por sémola remachinata y la comenzamos a estirar sobre la mesada. Un poco de técnica volante. Ajustamos. La verdad que fue bastante fácil, así que le doy un 9. Seguimos con el tomate, la sal, las hojas de albahaca, la mozzarella, el provolone y el aceite de oliva. Listos para ir al horno. Cargamos en la pala y vamos. Y ahí va. Inmediatamente ya empieza a crecer el borde. Muy bueno. Y ahí salimos. Demoró unos segundos más, pero le vamos a dar un 10. ¡Uh! Me doy cuenta que tiene un tueste un poco más bajo. Vamos entonces con un 8. Escuchemos como cruje. Le doy un 8. Pero ojo con la base. Le doy un 10. Hora de cortar ese cornichone y ver qué tan aireado está. Vamos a darle un 9. Y ojo cómo cuelga esa pizza. Se merece otro 9 más. Hora de probarla de nuevo. No es muy bueno. ¿Te gustaría aprender todos los secretos para hacer unos increíbles panes de masa madre caseros? En Gluten Morgan TV, nuestra plataforma de cursos online, tenemos las mejores formaciones para vos. Cursos de panes, pizzas, hamburguesas, conservas, panettone, pastelería, pastas italianas y mucho más. Con un método muy fácil de enseñanza y desde la comodidad de tu casa y con los mejores chefs, aprenderás a hacer las recetas que siempre quisiste. Entra hoy mismo en Gluten Morgan TV o al primer comentario de este video y descubrí todos los cursos que tenemos para vos. Te espero. Ahora es el turno de la harina manitoba, la clásica harina de fuerza italiana. Chequemos esa membrana que aunque se la ve muy traslúcida, no se dejó estirar tanto y se terminó rompiendo. Así que vamos con un 8. Ok, hora de estirarla, vamos vuelta y vuelta, la bajamos a la mesada y la estiramos con los dedos. Vamos de nuevo con la técnica volante, últimos ajustes y la verdad que pensé que iba a costar un poco más, así que le doy un 9. Ya estamos listos para cargarla. Bien, y ahí ya está en el horno. Un par de giros y ¡ah! se traba un poco. Y bueno, miren, ahí se ve qué fue lo que pasó. ¿Qué opinan si le damos un 8? No me termina de convencer su forma. Perdónenme, pero le doy un 7. La base está correcta, otro 8 también. Cruje muy bien. Vamos con un 8. Y ahora veamos qué tal es el conechón. Sí, ojo a la sorpresa, se lo ve muy aireado. Va un 9. También se la ve bastante firme, así que se lleva otro 8 más. Hora de probar. Sigue la harina panificable, que como su nombre lo dice, fue diseñada para pan. Chequeando la red de gluten. Se la siente más tenaz, pero al mismo tiempo la membrana es bastante translúcida. Pero se rompió. Va un 7. La estiramos sobre la mesada con los dedos, de un lado y del otro. La verdad que responde mejor de lo que pensaba. Así que le podemos poner un 7. Último toque de aceite de oliva. Y la cargamos en la pala. Perfecto. Ahí la dejamos. Ya empieza a crecer. Le damos un par de vueltas. Realmente salió muy rápido. Un 8. Se la ve bastante bien, así que le damos un 9. Ojo con eso, vamos con un 8. La verdad que se merece un 10. Otra vez vamos con la tijera y cortamos ese borde. La verdad que pensé que iba a ser un poco más aireado. Le damos un 7. Y veamos qué tan firme es. Le damos un 8. Lo tengo que hacer de nuevo, ¿no? Llegó el turno de la harina todo uso. Una harina que quizás no es la que uno siempre usa para hacer pizza. Y veamos cómo responde esa autólisis. La verdad que se ve una buena membrana. No se estiró tanto, pero vamos con un 8. Es el momento de estirarla. Se deja estirar realmente muy bien, ¿eh? Se merece un 9 en la escala de gluten. Bien, ya tenemos la pizza armada. La cargamos en la pala. Y nos vamos directo al horno. Ya empieza a tomar un muy buen color. Qué rápido que salió. La verdad que se merece un 10. Realmente se la ve increíble. Y bueno, se merece otro 10. Listo, un 9. Y la base muy bien. Le doy un 8. Ahora cortemos ese borde y veamos qué tal está. No puedo creer lo que estoy viendo. Esto es otro 10. Y ojo cómo cuelga esa pizza. Se merece un 9. Y bueno, la voy a tener que probar de nuevo. Y finalmente llegamos a la harina floja. Una harina que jamás se me hubiese ocurrido usar para pizza. Pero como esto es una prueba, vamos a ver cómo responde. Bueno, no respondió. No me queda otra que darle un menos 2. Así que lo que vamos a hacer y totalmente fuera de programa es corregir la fórmula y bajar la hidratación al 70%. Al final y lo que siempre recomiendo hacer es tratar de encontrar el límite de la harina y no tratar de forzar una hidratación imposible. Logramos una membrana bastante digna. Así que ahora le voy a dar un 8. Me gusta cómo se está dejando estirar. La verdad que no le tenía nada de fe. El mundo de la harina está lleno de sorpresas. Mínimo se merece un 7. Ahí vamos al horno. Y me está gustando mucho lo que estoy viendo. Yo ya no entiendo nada. Le voy a dar un 9. Y acá sobre la mesada realmente se ve muy bien. Démosle un 8. Ay, no, no, no. Y encima escuchen cómo cruje. Esto es un 9. La base no está tan mal, pero le vamos a dar un 7. Y ahora hay que verse cornichones. Cortemos. Y otra sorpresa más. Démosle un 9. Y ahora solo nos falta ver qué tan firme es. Démosle un 8. Y bueno, esta también hay que probarla. Muy buena. Muy bien. Y ahora que horneamos todas, hagamos un pequeño repaso una por una. Primero fue la pizza con harina napolitana. Y la verdad que no nos podía fallar porque esa harina fue inventada para hacer eso. Seguimos con la harina duet cero italiana que realmente se defendió muy bien también en el horno. Le siguió la manitoba, que es una harina de fuerza, costó estirarla un poco más y la forma final no me convenció del todo. Pasamos por la panificable, una harina pensada para hacer pan, pero bueno, también salen buenas pizzas. Y una de las que me sorprendió muchísimo es esta harina todo uso. Miren la pizza que sacamos del horno. ¡Qué bella! Y finalmente la harina floja. Tuvimos que ajustar un poco la receta, pero la pizza salió increíble. Y acá tenemos la tabla con los puntajes finales. Y bien, como era de esperar, la pizza ganadora tenía que ser la napolitana. Y bueno, nació para eso. Pero también quiero rescatar que usando otro tipo de harinas menos pensadas, como fue la todo uso o la floja, podemos lograr unas pizzas increíbles también. Así que espero que les haya sido útil este experimento y nos vemos en el próximo video. Que el gluten esté con ustedes. Espero que hayas disfrutado y te hayas interesado, como a mí me parece, en este fascinante mundo de la masa madre. Así que si tenés ganas de continuar con esto y seguir profundizando en el tema, te invito a que participes del curso completo de panes con masa madre. Puedes hacerlo acá en el link de esta página. Espero verte muy pronto horneando esas nuevas recetas.